Hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, ya estamos terminando el año y siempre fines de año, la última semana y la primera semana de enero todos empezamos, vamos a tener propósitos de año nuevo, vamos a mejorar ciertas cosas y hacemos una lista enorme y cuando llegamos a fin de año en diciembre otra vez vamos a tener que chequear qué hicimos y qué no hicimos, entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo establecer propósitos de año nuevo, ¿para qué? Para iniciar este año 2020 con nuevas metas y nuevos propósitos, pero que estos no nos vayan a englobar en una cantidad de excepciones porque no realizamos ninguno o porque nos quedaron algunos sin hacer, ¿de acuerdo? Entonces todo cambio que queramos hacer viene acompañado de un gran esfuerzo, de gran dedicación y por sobre todo perseverancia, hay que ser perseverantes porque todo cambio es difícil y requiere constancia, requiere que estemos ahí impulsando e impulsando, principalmente porque muchos de los cambios que a veces establecemos son en estilo de vida, ser más saludables, bajar de peso, entre otros un montón de estos que requieren que hagamos cambios personales, cambios de comportamiento, cambios de actividades físicas diarias o de actividades que hagamos todos los días, ¿cómo pueden ser o cómo deben ser pequeños? Deben de ser pequeños cambios, un pequeño cambio lleva a un cambio grande, a largo plazo, factibles, tienen que ser medibles que nosotros podamos establecer, hice o no hice, ¿cuánto porcentaje hice? O sea, medibles, reales, cambios también que sean necesarios, que tengan algún objetivo en sí, que se necesiten en su vida y pues también, por supuesto, tener la disposición para hacerlos, ¿ok? Entonces eso es como para nosotros poder hacer esa listita de propósitos de año nuevo. Ahora bien, vamos a darle algunos de los ejemplos, de los propósitos que podemos establecer y que pues les da algunas ideas. Uno de los principales o los que más siempre la gente establece, bajar de peso. Pero no propongamos, si tenemos 20, 30 kilos de más, no vamos a poner que este año vamos a bajarlos todos, ¿no? Entonces empezar con pequeños proyectos, pequeñas metas y irlo haciendo paso a pasito. Es mejor poquito a poco a un paso gigantesco que después vaya a terminar en un fracaso. Dejar de fumar, pausadamente también, disminuyendo. Si fumo una caja, pues ahora nos vamos a quitarle dos a la caja y así sucesivamente. Hacer más ejercicio, poco a poco también. Mejorar la alimentación porque tal vez solo desayuno y cena, bueno, vamos a poner una merienda. Poco a poco también se van haciendo cambios en este aspecto. Reducir el consumo de licor, que también es muy importante. Aumentar el consumo de agua, también nos establecemos una meta y un objetivo clave ahí que sea factible y fácil para nosotros. Controlar el estrés, descansar lo suficiente. Bueno, me voy a seguir acostando a las 9 de la noche, 9 y 30 de ahora en adelante para poder descansar. Realizarse un chequeo médico, importante. También podemos empezar. Bueno, a propósito de inicio de año, ir al médico y realizarme un chequeo general. Y pues realizar también actividades que nos llenan de felicidad. Recordemos que entre más feliz y mayor bienestar mental, físico y espiritual tengamos, pues nuestro cuerpo va a sufrir menos estrés y va a estar mucho mejor. Así que haga su lista y ya sabe, una lista factible, una lista real, una lista que al final de año nos pueda llevar a sentirnos bien con nosotros mismos y orgullosos y no a sentir fracaso y desilusión. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.